Este miércoles 17 de julio fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una zona enmontada ubicada dentro del corregimiento San Luis y Ceja del Mango pertenecientes al municipio de San Puez en el departamento de Sucre. Las primeras versiones policiales dan cuenta que podría tratarse de Armando Rivero Manjarrés, rector de la institución educativa Gabaldá, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 12 de julio. Al sitio donde hallaron los restos óseos acudió un familiar del docente quien habría reconocido la vestimenta que aparentemente llevaba al docente el día que perdió contacto con sus familiares. Sin embargo, los restos fueron llevados a medicina legal donde realizarán el protocolo establecido para confirmar la identidad y las causas del deceso. Recordemos que el rector el pasado 12 de julio viajaba a bordo de su camioneta hacia el municipio de Ovejas y desde allí no supieron más de su paradero. Aparentemente el rector habría recibido una llamada que ubicaron en el municipio de Guaranda donde pese al despliegue de las autoridades no lo localizaron pero sí hallaron su camioneta incinerada. Aunque las autoridades deben confirmar que el cuerpo hallado se trate del docente, en las redes sociales diferentes colectivos, páginas de educación y defensores de derechos humanos han comenzado a lamentar el hallazgo y a emitir palabras de condolencia a los familiares.